Hora de Aventura está caracterizado por ser una serie, bastante increíble y con escenas espectaculares, pero en este vídeo les traigo varios momentos épicos de la serie, momentos en donde gritarás o por Glob. Si este vídeo tiene mucho apoyo tanto con likes y comentarios, haré una segunda parte así que denle amor al vídeo. Vamos a empezar de los menos épicos a los más épicos. Todos recordamos esos capítulos en donde Finn, estaba completamente enamorado de la dulce princesa, incluso se lo llega a confesar a Jake, en pocas palabras el momento épico del que hablo, bueno son varios momentos ya que la dulce princesa y Finn se han dado, algunos besos, y si, para mi con el simple hecho de que Finn y la dulce princesa se besen es muy épico. Hablando de amores de Finn, también algunos momentos épicos de la serie, son con la princesa Flama ya que sabemos, que Finn y ella en algún momento de la serie fueron novios, y también se dieron algunos besos y abrazos, también cuando Finn y la princesa Flama se besaron fue un momento muy épico de la serie. En pocas palabras, los besos que se dio Finn con la dulce princesa, y con la princesa Flama fueron unos momentos épicos de la serie, momentos que sé, que recordaran. Pasando a un rango un poco más épico y emotivo. No sé si recuerden, que en un momento de la serie de Hora de Aventura, se puso mucho de moda, especular sobre cómo serían los hijos de Jake, recuerdo que hubo un tiempo en donde se hablaba mucho de ello, hasta que en el episodio, Dama y Arcoiris. Ahí es donde Arcoiris le confiesa a Jake, que está embarazada, pero ese no es el momento épico del que les quiero traer. Si no, el momento del que hablo es cuando los hijos de Jake nacen, recuerdo todos estábamos esperando mucho, ese capítulo ya que todos queríamos saber cómo iban a ser los hijos de Jake, por ello lo puse en este vídeo como momento épico, por todo el like que se generó, y porque además simplemente es épico que Jake tuviera hijitos. El siguiente momento, con tan solo el mundo donde es es épico imagínense, que será el momento épico del que les hablaré a continuación. Para las personas que estén enterados al menos un poco de la serie, sabrán que en un capítulo Finn crea un universo alterno, por su deseo de que no existiera el Litz bueno. No sé si saben, pero en la séptima temporada, se estrenó un capítulo llamado El Cruce, en donde Prismo les pide a Finn y a Jake, que arreglaran un problema en el universo alterno, bueno el punto es, en un momento del capítulo, fin del universo normal y fin del universo alterno se llegan a ver e incluso llegan a hablar entre ellos, y bueno para mi ese es un momento super épico de la serie, porque o sea tenemos a los dos protagonistas de diferentes universos, se me hace un momento super épico. Todos conocemos al hombre mágico, ese personaje que en particular a mi, me caía super mal ya que solo parecía que molestaba a los demás, con bromas y con magia que solo parecía que la hacía para molestar. Bueno, en el capítulo olvidaste tus flotadores, hay un momento super épico, ya que cuando Betty quiere ayudar al rey helado para salvarlo de la corona, se encuentra con ese hombre mágico y como Betty es buena persona y creía que él podía ayudarlo con su problema, ella lo ayudó en un experimento en donde salió mal por alguna circunstancia, por ello Betty adopta la magia y la locura del hombre mágico y el hombre mágico adopta la inteligencia de Betty y lo normal, por consecuencia Betty ahora es una mujer mágica y el hombre mágico ahora es un hombre normal. ¿A poco no podemos decir que esto es muy épico, ya que un personaje que conocemos desde hace mucho, dejó de ser lo que era para convertirse en una cosa diferente y además Betty se volvió loca y con magia? Estamos llegando al momento en donde todos los momentos que siguen son super épicos en la serie. Este momento, se puede explicar en pocas palabras, pero me gustaría darles una breve explicación antes, desde el principio de la serie, siempre ha habido mucho interés en saber, donde estaba la madre de Finn y el padre de Finn. Pero todo esto acabó en el capítulo, los últimos deseos de Billy, cuando Billy le dice a Finn que su padre está vivo, por lo cual Finn va a buscarlo a la ciudadela de Cristal, y ahí es donde por fin conoce a su padre. Finn se asombra mucho al verlo, pero Martin ni le da importancia, aún así para mí es un momento muy épico de la serie ya que, por fin se da a conocer el padre de Finn, ¿A poco para ustedes no es ético? Los siguientes momentos, para mí son los mejores momentos épicos de la serie. Creo todos los que nos gustan la serie, sabemos sobre la historia de Marceline y Simón, todos sabemos todo lo que vivieron en el pasado, de hecho creo que es la historia que más episodio nos dieron para hablar de ello, pero fue hasta el capítulo Betty, que fue donde Simón Petricot por primera vez aparece en el mundo actual de U, de por si eso fue épico, lo que pasó después fue aún más, ya que cuando se convierte en Simón Petricot el vuelve a su reino, y llama a Marceline para que lo ayude, ahí es cuando ocurre el momento muy emotivo ya que Marceline se reencuentra con su querido amigo de su infancia y además que la ayudó a seguir vive, el momento del que habló es del reencuentro de Marceline con Simon. A continuación, el momento más épico para mí, que ha ocurrido en lo que lleva la serie. Este suceso, también ocurre en el mismo capítulo que mencioné antes. Luego de que Simón le pide ayuda a Marceline, que era que trajera a su muñeco de felpa para abrir un portal para poderse despedirse de su amada, cuando se abre el portal se ve que Betty estaba huyendo de Simón, ahí es cuando se abre el portal y Simón se despide de Betty, pero en el momento menos esperado, Betty salta adentro del portal para irse con su amado, ahí es cuando ocurre el momento más épico y sentimental de la serie. Espero y les haya gustado mucho el vídeo, si fue así por favor dejen su like y suscríbanse al canal, subo este tipo de contenido. Gracias por estar conmigo mis queridos aventureros. Un saludo y hasta la próxima.